Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer esta clase? Una clase práctica. Ustedes van a ir realizando un trabajo en clase. Y el trabajo en clase es este que yo les voy a plantear. De acuerdo, miren, tenemos esta tabla. Una tabla que la vamos a generar con HTML, ¿no es cierto? Esta tabla tiene una, dos, tres, cuatro filas. Y cada fila es diferente, ¿no? Fíjense que esta primera fila tiene una sola celda, pero acuérdese que aquí no es que solo tiene una celda, sino que estamos haciendo unión de celdas, ¿no? Tenemos una segunda fila y mire que aquí en esta segunda fila al final estamos generando también la unión de tres celdas en sentido vertical. Entonces aquí y acá vamos a usar o bien la propiedad Colspan o bien la propiedad Rowspan. Vamos a la tercera fila. En la parte central tenemos tres celdas unidas, ¿ya? Y a la última fila, pues, tenemos las dos primeras celdas unidas y las demás no. ¿Qué necesitamos? Que usted primero genere una página web, ¿ya? Con todo lo que tenga que ver para obtener una tabla de esta forma. Los contenidos, los mismos. Uno A, uno B, uno C, uno D, etcétera, etcétera, etcétera. Los textos, mire que no están ni con colores las celdas, no hay colores de textos, no. Lo único importante acá, fíjese, este título está centrado y aula también está centrado. Nada más. Eso es todo. ¿Alguna pregunta está ahí, chicos? Si ustedes, al momento, este momento que ustedes van a empezar a trabajar, tienen dudas, tienen inconvenientes, preguntas, pues, aquí estamos para ayudar. ¿De acuerdo? Listo, entonces empezamos con el trabajo del día de hoy. Esta es la práctica planteada para este día. Mientras usted va trabajando en la práctica, yo asigno ya la tarea y le activo la notificación. Gracias. 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 Muy bien, señores, señoritas, está ya enviada la notificación. La notificación tiene por título tablas práctica.